Día de San Valentín 2023, mensajes que puedes enviar por WhatsApp. Este martes 14 de febrero celebraremos el Día de San Valentín, una fecha que sí es muy esperada por miles de personas ya que es el momento ideal para demostrarles su amor y afecto, ya sea su pareja, amigos o familiares. El Día de San Valentín es el momento indicado para realizar detalles románticos, que van desde regalar flores o chocolates, organizar una cena o cita muy especial y hasta enviar mensajes especiales. Ahora a través de diferentes herramientas electrónicas, como WhatsApp. En la actualidad, la tendencia entre los usuarios más jóvenes de WhatsApp es enviar mensajes codificados. Es decir, a través de un código numérico le hacen llegar a la persona de su interés un mensaje de amor que el receptor deberá descifrar. Si quieres sorprender a alguien con un texto especial y en código, vía WhatsApp. En el Día de San Valentín, enseguida te dejamos algunas opciones y su significado. Este mensaje ha creado tendencia especialmente entre los usuarios de menor edad de WhatsApp en Estados Unidos. Por lo que hay varias personas que al recibirlo, se preguntan qué significa esta serie de números. Según varios medios, el 1437 quiere decir te amaré para siempre. 1 igual a i, yo, 4 igual a love, 3 igual a you, te amo, 7 igual a forever, para siempre. Siguiendo el formato anterior, estos tres dígitos juntos dirían te quiero o te amo. Dependiendo a la persona que se lo mandes. Es la variante del código anterior pero en chino mandarín, pues estos números significan oa y ni, que en español quiere decir te quiero. Es un término de origen anglosajón, que proviene de la palabra charisma. Las nuevas generaciones solo han adoptado la terminación de la palabra para referirse a una persona que tiene carisma al momento de coquetear. Si alguien te envía este mensaje en WhatsApp, te está diciendo que le gustaría tener una cita contigo o bien, sugerirte que podrían tener algo más que una amistad. Te puede interesar. Día de San Valentín 2023, ¿cuánto gastarán los estadounidenses y mexicanos en este día? 5 consejos para tener una velada de San Valentín muy original. ¿Cómo cambiar el icono verde de WhatsApp por un corazón para celebrar el Día de San Valentín? Por, diario ni fecha de publicación. 20-23, 0-2, 13-14 horas, 31 minutos y 51 segundos fuente.